...en esta vida tan importante para toda la comunidad. En el día de hoy se inaugura una obra muy importante. Va a permitir el desarrollo de la actividad física con miras a una salud integral para la población. El Centro de Entrenamiento y Salud. Se trata de una nueva oferta para promocionar y desarrollar hábitos de la vida activa y de la vida saludable. Estimulando el movimiento, la fuerza, la capacidad aeróbica y propiciando la rehabilitación a partir de una variabilidad de propuestas. Y un programa adaptado a las diferentes edades. Esta obra, llevada adelante por la Municipalidad, le da cierre a un proyecto de mejora de infraestructura deportiva para la localidad dentro del predio del Club Deportivo Social y Colonial. Habiendo iniciado con la cancha de fútbol 11, la cual cuenta con el generación en riego, el playón deportivo, el circuito de salud, el gimnasio al aire libre, zona de camping, canchas auxiliares de fútbol y de hockey. Desde la Dirección de Deportes y Recreación, se pensó en la construcción del centro con el objetivo de incidir en tres fases fundamentales. El cuidado de la salud, la prevención, el desarrollo y la rehabilitación a través del ejercicio y de la actividad física sistemática. Invitamos al Intendente de la localidad a hacer uso de la palabra. Buenos días. Subsecretario de Deportes, Eurino Mudevar, su equipo de trabajo, funcionario de Asuntos Municipales, gracias por estar. Colegas Intendentes de localidades vecinas, colegas, juez de paz, autoridades policiales, representantes de salud pública, docentes, alumnos, público en general. Muchas gracias por acompañarnos a esta inauguración. Este es un proyecto que hace mucho tiempo que lo veníamos charlando con el profesor David. Y hicimos unas cuantas cosas en el club mejorándolo, como dijo Jessica. Se empezó con la canchita de pape fútbol, después seguimos por la cancha grande que se restauró de punta a punta. La verdad que llevó mucho trabajo, hace mucho tiempo que venimos trabajando y apostando al deporte. Después se siguió con las canchitas auxiliares, la pista de la salud. Y hoy, bueno, tenemos concretado el gimnasio. También hace mucho tiempo que estamos trabajando en esto, fue una inversión importante. Siempre trabajamos con recursos propios, por eso no se pudo hacer en un lapso más corto. Pero creo que valió la pena. El equipamiento está muy completo. Ajustamos al deporte, a la salud. Creo que esto va a ser muy beneficioso para toda la localidad y todos los que quieran hacer uso. Así que hoy, la verdad que estamos muy contentos de poder inaugurar esto. Y esperemos que todos lo usen. Yo siempre digo que esto por ahí, algunos decían que es un gasto muy grande. Yo no lo tomo como un gasto, sino como una inversión. Una inversión al deporte, a la salud, para jóvenes, adultos, niños, para que todos lo puedan disfrutar. Y muchos casos para mejorar la salud. Así que también van a ver algún profesional atendiendo acá. Así que la verdad que, bueno, dentro de todo, creo que está completo. Siempre faltará alguna cosita para terminarlo. Pero creo que estamos prácticamente para alargar y para empezar a trabajar y para que lo empiecen a disfrutar. Así que muchísimas gracias a todos por estar hoy, por acompañarnos. Y bueno, nos estaremos viendo acá. Muchas gracias. Invitamos al secretario de Deportes, Recreación y Turismo Social de la provincia de La Pampa, Seiferino Algo Debar. Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenos días a autoridades. Buenos días a los habitantes de esta hermosa localidad. Y bienvenidos a los principales beneficiarios de este salón de primer nivel, que van a ser, sin duda, los jovencitos y las jovencitas que hoy asisten a este hermoso acto. Siempre me sorprende esta localidad, siempre me sorprende Raul y me sorprende David con la inversión que hacen al deporte. Hemos estado en oportunidades donde hemos venido a inaugurar otras obras y donde nos han contado de los sueños que tenían. Y sin duda que esta obra era un sueño para la localidad. Como decía el Intendente, esto es una inversión en salud, es la inversión más importante que podemos tener en una localidad. Esto, sin duda, va a repercutir directamente en beneficio de todos los habitantes y sin duda que va a estar repleto todo el día de gente que viene a hacer ejercicio para eso, para preservar su salud y poder tener una calidad de vida mucho mejor. En momentos en donde en nuestra provincia hay algunas manifestaciones también y apoyo al Estado ausente, esto es un ejemplo clarísimo de Estado presente, de un Intendente que piensa en todos y cada uno de los habitantes de la localidad y no solamente lo piensa con esto, sino lo piensa con la infraestructura del pueblo, con la posibilidad de generar trabajo genuino a través de la fábrica. Y eso, la verdad, que para nosotros es un norte a seguir. Por eso insisto con este concepto, cuando se habla de que el Estado es bobo, nosotros estamos totalmente en contra. Esto es un claro ejemplo de que el Intendente trabaja para el beneficio de la gente y en la provincia de La Pampa hacemos lo mismo. Y eso es que ganamos. Así que agradezco profundamente la oportunidad de poder estar acá, de estar en esta inauguración. Recorremos mucho la provincia, andamos por todos lados. Y cuando David me invitó, si bien hoy teníamos una agenda compleja con el provincial de fútbol, no podíamos no estar acá y vinimos a acompañar porque también nosotros nos sentimos parte de tu sueño, nos sentimos parte de tu sueño, Raul, y creo que hoy se concreta algo importante para la localidad. Muchísimas gracias, disfrútenlo, llénenlo de gente. Esto tiene que estar todo el día trabajando para que, insisto con el concepto, seguir apostando a la salud de los habitantes. Muchísimas gracias y felicitaciones. Invitamos a hacer uso de la palabra al licenciado en Ginesiología, Fernando Caffazo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, qué lindo lugar. David, felicitaciones. Raúl, felicitaciones. La verdad que venir a Santa Teresa y ver cómo están creciendo día a día es lindo. Me pone muy contento verlos crecer y que siempre están pensando en la población, en el bienestar, en la salud, es importante. Bueno, yo soy kinesiólogo, les quiero hacer una breve mención de cómo fue cambiando la kinesiología y creo que la parte médica también en cuanto a lo que es la actividad física, el moverse mejor y el moverse más. Antes se indicaba reposo absoluto para ciertas dolencias. Ahora está en auge y se sabe que está creciendo mucho lo que es el dolor crónico. Y bueno, ya ahora se sabe, después de investigar mucho, se sabe que la primera barrera para combatir estos problemas es el ejercicio físico. El ejercicio físico bien dosificado es muy importante porque se sabe que no todos los dolores en el dolor crónico, la gran mayoría, se debe a un daño del tejido, sino que hay muchas vías dolorosas que están exacerbadas y que a partir del ejercicio físico eso se revierte. Sin ponerme muy técnico, yo quiero alentar a que rompan esa barrera las personas, porque esto estoy seguro que se va a llenar de chicos, de jóvenes que quieren aumentar su rendimiento físico en algún deporte, de estar bien, pero quiero alentar a los adultos jóvenes, a los adultos mayores, a que hagan uso de este hermoso lugar, porque es ahí donde rompen esa barrera, donde dicen, ¿a qué voy a ir yo al gimnasio? Va a haber mucha gente musculando. No, no, acérquense porque es un lugar de encuentro donde van a empezar a moverse, se van a encontrar con gente, la van a pasar bien, ahí ya cambian las vías nerviosas para revertir, para revertir incluso a las personas que están con dolores crónicos, los adultos mayores que se acerquen a hacer uso de, y a hacer actividad física, a hacer un buen ejercicio dosificado para revertir eso. Así que bueno, no solo para los chicos, esto seguramente lo van a usar muchísimo, sino también para alentar a los adultos, a las personas que están con alguna molestia, a que empiecen a cambiar los hábitos y la calidad de vida. Acuérdense, moverse mejor, moverse más, siempre es sinónimo de mejorar la calidad de vida. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, me pone muy contento de estar acá, y bueno, ojalá que esto siga creciendo, que no se quede acá, y que tengan un gran éxito con este emprendimiento. Gracias. Invitamos a la licenciada de nutrición, Florencia Pereira. Hola, buen día a todos, ¿cómo están? Antes que nada quiero agradecerles por invitarme, también por tener en cuenta el área de nutrición como parte del cuidado de la salud. Cuando hablamos de la prevención de enfermedades y del cuidado de la salud, tenemos que tener en cuenta que hay que realizar un tratamiento integral, en donde cada persona pueda complementarlo con la actividad física, sea en este gimnasio, en el predio, al aire libre y en cada lugar que brinda el municipio. Sabemos que realizar actividad física regular, acorde a nuestras necesidades, posibilidades y objetivos, y mantener una alimentación que sea completa, variada, saludable, en donde predominen alimentos que son buenos para nuestra salud, nos ayudan a prevenir enfermedades. Estas enfermedades que a veces se tornan crónicas, como por ejemplo diabetes, obesidad, sobrepeso, dislipemias, hipertensión, entre otras. Es fundamental acompañar el tratamiento de estas patologías con una mirada integral que incluya la consulta al médico, cumplir con los requerimientos que esto implica, controles, etc. Con una actividad física regular, programada y coordinada por profesores de educación física, también con la alimentación saludable, con un descanso adecuado, y también tener en cuenta de poder realizar actividades que nos ayuden a disminuir el estrés. Como decía mi compañero, licenciado, este es un lugar donde la idea es que se pueda aprovechar, donde se trabaje en la prevención, donde cada uno de ustedes, de diferentes edades de cada grupo, pueda venir a usarlo, no solamente para trabajar en la patología, sino en trabajar más que nada en la prevención, ¿no es cierto? utilizar este lugar para que sea bueno para su salud. Así que, bueno, estoy muy contenta de que la colonia tenga este espacio y este, justamente, centro de entrenamiento contribuya a mejorar la calidad de vida y de salud de la población. Gracias. Invitamos al cardiólogo Martín Morante, presentante. Hola, buen día. La verdad que ver esto por primera vez y llegar acá es espectacular. Así que, sorprendido y felicitaciones por semejante emprendimiento que va a ser, como decían, muy beneficioso para todos, desde los chiquitos a todas las edades. Se sabe que realizar actividad física, ejercicio físico, disminuye claramente la mortalidad cardiovascular. Se sabe que los hombres y las mujeres que realizan actividad física de forma regular y sostenida, tienen un 25 o un 30% de disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares con respecto a aquellas personas que no lo realizan. Además, el realizar ejercicio físico de forma también, como decías, en la cancha, caminando, en un gimnasio, no solamente mejora y evita que aparezca un factor de riesgo tan importante como es la hipertensión arterial, sino en aquellas personas que son hipertensas nos ayudan a controlarlo. También, el hacer ejercicio físico de forma regular es beneficioso en muchos aspectos, disminuyendo la obesidad, disminuyendo los triglicéridos, aumentando el colesterol bueno, mejorando la diabetes. O sea, todo eso que hace la actividad física y en este lugar fantástico que tienen hoy, que inauguran hoy, está todo para hacerlo, disminuye, como les dije, las posibilidades de eventos cardiovasculares, que en el mundo es la principal causa de morbo y mortalidad. Así que, siguiendo los consejos de la Organización Mundial de la Salud, esto, recuerdenlo, lo aconsejable es realizar no menos de 150 minutos semanales de actividad aeróbica, de forma a la intensidad moderada, eso entre el profe, el kine, los médicos, y se lo podemos decir que sería actividad física moderada, eso es la recomendación universal para disminuir los eventos cardiovasculares. Así que, instamos a eso, a moverse, a hacer actividad física de forma regular, y por momentos, dos o tres veces por semana, con alguna actividad de mayor intensidad, como pesas, bueno, eso es regulado por los profes, que saben un poco qué ejercicio es más dinámico o menos dinámico. Pero sí, eso, instamos a evitar el sedentarismo, el 50% de las personas son sedentarias, las pantallas, es un problema las pantallas hoy, entonces hay que combatir eso haciendo actividad física. Vengo a un congreso de cardiología en Buenos Aires, donde realmente estamos llegando tarde en la prevención, la mortalidad de las personas en el mundo desde el 2010 viene en aumento claramente, y hay que trabajar, como alguien decía recién, no en la enfermedad, en la salud, y no estamos llegando tarde porque estamos trabajando los médicos y el personal de salud en personas ya más grandes, hay que ir a una prevención primordial que es en las escuelas, en el primario, en el secundario, hay que enseñarles a nuestros chicos, y con esto termino, el cuidado de su cuerpo, el hacer actividad física, el combatir la obesidad que es un flagelo a nivel mundial. Entonces, tenemos que ir a trabajar ahí, en los niños que están acá, que son el futuro de cualquier nación, donde evitemos el sedentarismo y lo vamos a combatir, como les dije, haciendo actividad aeróbica de forma sostenida. Este lugar es ideal, no solamente el gimnasio, sino hacer actividad en cualquier lugar, como les dije, moverse, moverse y moverse, para disminuir el flagelo que es en el mundo las enfermedades cardíacas. Bueno, felicitaciones y muchas gracias por la invitación, y ya saben, vengo una vez por mes acá, vengo muy feliz a esta comunidad, y espero poder seguirlo haciendo por muchos años, y gracias porque siempre me han recibido de forma espectacular. Así que, muchas gracias. Profesor de Educación Física, Gastón Nicolauz, quien va a tener a cargo la concesión y coordinación del centro de manera mancomunada con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de España, Santa Teresa, le invitamos a dirigirse. Bueno, buenos días a todos los vecinos de Santa Teresa, a los que nos visitan, las autoridades. La verdad que, bueno, tenía preparado más o menos qué decir, llegar acá se te pasa todo, pero bueno, la verdad que ver tanta gente acá adentro, aunque sea para la inauguración, ya es más que un sueño, yo me acoplé no hace tanto a la fase final de este lugar, y no me imaginé que iba a quedar como quedó, realmente supera expectativas, y ni hablar con toda la gente adentro, que es lo más lindo. En primer lugar, agradecerle al municipio, a la Dirección de Deportes por este lugar, por confiar también en mí. Así que, bueno, no quería mencionar ahora ya la cantidad de beneficios que mencionaron los tres profesionales que hablaron antes, que la verdad que es espectacular poder escuchar de diferentes profesionales, una mirada tan global de la salud y apuntada a esto, al ejercicio, a la prevención, a la salud desde chicos. Y obviamente que eso hace que también los más grandes nos tenemos que mover, y así sucesivamente, porque necesitamos estar sanos para poder disfrutar. Si queremos disfrutar de todos estos chiquitos, todos los demás tenemos que estar con salud para poder hacerlo. Es la idea de poder brindarles eso acá. Espero que la mayoría de los que están acá, o todos puedan venir, quieran hacerlo. En relación a lo que podemos tener como beneficio, solamente les voy a agregar que se van a sentir mejor la salud mental, la salud emocional que podemos lograr a partir del ejercicio. Sé que muchos ven máquinas, fierros y cosas así, dicen, ah, bueno, esto me va a doler acá, me va a doler allá, piensen en todos los beneficios que eso les va a dar. Sí, puede ser que a veces tengamos alguna molestia distinta a la que solemos tener, pero los beneficios van a ser mucho más que esas molestias que van a poder llegar a tener un ratito. Obviamente que vamos a trabajar desde acá para que sea un lugar agradable y no que lo pasen mal. Por eso tenemos la posibilidad de tener un profesional, trabajar desde la planificación, del acompañamiento, estar al lado de ustedes para que no se sientan solos entrenando y sí guiados de la mejor manera para poder lograr todos los objetivos que tengan. Tenemos un fin de máquinas, barras, mancuernas, pesas, pelotas, sogas, accesorios para lo que sea y para trabajar una cantidad variada de ejercicios según la necesidad de cada uno. No todos necesitan lo mismo. Y la idea es que esto sea para eso, para abarcar las necesidades de todos. No solo acá adentro, no nos queremos encerrar acá, sino tenemos un predio hermoso para poder hacer actividades coordinadas con la Dirección de Deportes, para hacer un montón de cosas. Así que, nada, orgulloso, muy contento, emocionado de poder estar con ustedes acá y de todo lo que se nos viene, de todo lo que vamos a compartir acá adentro. Así que, bueno, tengo para decirles que a partir de hoy tenemos lanzada la preinscripción online para el gimnasio que nos va a brindar un montón de información a nosotros también para poder, a la hora de hacer la apertura, brindarle el mejor servicio posible. Y también una preinscripción física en papel para el que no maneja tanta tecnología que va a estar en la MUNI, en mesa de entrada, así que el que se quiera acercar también va a ser bienvenido. Hay un jueguito que metimos ahí en la preinscripción también para hacer participar que va a estar otorgando ya el primer mes gratis para el que se lo gane. Y a su vez, con todo lo que se preinscriba, va a haber un sorteo para otro mes gratis para que muera otra persona. Así que, nada, simplemente agradecerles. El 20 de noviembre es la idea que se abran las puertas, que podemos empezar a usar todo a gastarlo, ¿sí? A gastarlo que está para eso, usando la mejor manera. Gracias, David, gracias, Raul y Fabri, a todo lo que han hecho posible este lugar espectacular. Y bienvenido al Centro de Entrenamiento de Santa Teresa. A continuación, invitamos al Intendente, a las autoridades, a hacer el corte simbólico de la cinta para dejar, de manera oficial, abierto el Centro de Entrenamiento y Salud en Santa Teresa. A la primera vez que se me ha gustado el Centro de Entrenamiento de la Cinta. ¡A la segunda vez que se me ha gustado el Centro de Entrenamiento de la Cinta! ¡A la segunda vez que se me ha gustado el Centro de Argentina! ¡A la segunda vez que se me ha gustado el proyecto! Una hora más, una querida que se me ha gustado, que cada día más fina. Se invita a todos los presentes a hacer un recorrido